Quería verte inolvidable Tierra querida, arexipa, ciudad blanca del amor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, su verdor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña, su verdor Cuando hace tiempo, deje tus labios, entristecidos, con la pena de los hijos, que se van Hubo un límpido vacío y una lluvia de los héroes en mis ojos, contemplando tu volcán Hubo un límpido vacío y una lluvia de los héroes en mis ojos, contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad Ah, arexipa, soy feliz en tu regreso, con el beso y el abrazo, que me atorba en tu volcán Cuando yo muera, que me entierren en tu sueño, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad Cansado de buscar felicidad, arexipa, soy feliz en tu regreso, con el beso y el abrazo, que me otorga tu bondad Cuando yo muera, que me entierren en tu sueño, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver el video!